... ...aquí en otra ocasión os hemos hablado ya de las cadenas tradicionales... ...y de las de funda de tela, ahora os vamos a hablar del presente... ...y del futuro, los neumáticos de invierno... ...con respecto a los de verano, presentan diferencias principalmente... ...en su banda de rodadura, incorporando un mayor número de aristas... ...así como laminillas autoblocantes, que son estas rajitas hechas en los tacos... ...para permitirles movilidad y mayor agarre, por no hablar de los canales de evacuación... ...muchos mayores, dispuestos para evacuar mayor cantidad de agua y también la nieve. Aun en firme seco, por debajo de 7 grados, los neumáticos de verano se endurecen... ...y pierden agarre, los de invierno están fabricados con compuestos más blandos... ...que mantienen la adherencia incluso a temperaturas muy bajas, según las pruebas... ...de Michelin, a 80 kilómetros por hora, en un suelo mojado y a bajas temperaturas... ...la distancia de frenado es de 40 metros, en cambio con un neumático de invierno... ...esta se reduce a 34 y más diferencia hay en nieve, a 50 kilómetros por hora... ...un neumático de verano tarda 63 metros en parar, mientras que uno de invierno... ...lo hace en sólo 32 y con respecto a las cadenas, los neumáticos de invierno... ...mejoran la tracción, el guiado, como hemos dicho, disminuyen las distancias de frenado... ...y no hay que pararse en un arcén a ponerlas con hielo, frío o nieve... ...y es que sustituyen a las cadenas, según el Real Decreto 28.22 barra 1998 del 23 de diciembre... ...por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos... ...si se utilizan neumáticos especiales de nieve, estos irán marcados con la inscripción... ...M más S, MS o M y S de Mud and Snow, que significa barro y nieve... ...y servirán como sustitutos de las cadenas... ...por el contrario, tienen el inconveniente de que son más caros... ...y también el de su almacenamiento... ...aunque los fabricantes han previsto lo que han llamado guarderías... ...para que sus clientes puedan guardar los neumáticos de invierno... ...durante los meses de verano... ...en definitiva, son buenos a bajas temperaturas, en nieve y hielo... ...y muy recomendables para personas que vivan en la sierra... ...y en climas fríos y lluviosos... ...la verdad es que es espectacular cómo funcionan... ...merece la pena pagar un poco más y viajar tranquilos... ...nos despedimos, hasta el próximo vídeo práctico en Autocasión. ¡Mmm! 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 ¡Mmm!